La leve velocidad Vamos a tirarla afuera Sin animosidad Luces pelines cualquiera No quiero más Verla picar Solo te pido que venga normal Tus pases al vacío no me llegan nunca Y para colmo de males me como una furga Me queda tatuado el hombro del ala Creo que a vos te hace falta aprender a pasar Me queda tatuado el hombro del ala